Música aquí ahora te estoy escuchando ya 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 otra ya 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 Vamos a ir Estamos en la montaña Parque Arby No sé, solo caminamos a ver What's wrong Piedra Hay niveles de cliente He llegado después Todo es de madera tachado Esto es un magneto. Sí. No, son solamente pinchaditos. Pero todos alucinan el territorio, el apagado, la cultura, la tradición. ¡Vamos! 90 minutos. So, por fin. So, vamos a ver el comer. Esta gran área es esta, pero me voy a dar un poco de agua. ¿Cuál es el café? 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 ¿Por qué? No, es mi opinión. Yo no quiero comprar café, porque me gusta el olor del café. ¿Cómo es el café? ¿Cuál es el café? ¿Cuál es el café? Lo solo, ahí. ¿Qué es eso? Esto es un relguis o una crema de whisky. Oh, whisky. Hay sabor a café y hay sabor traicionado. ¿Rica? ¿Quieres probar un traicionado? Mentira. ¿Quieres probar? No, yo no, yo no tomo. ¿Te vas a probar un traicionado? No le gusta, mira. ¿Qué haces aquí hoy? ¿Vamos a quedarnos aquí? ¿Cedamos aquí? ¿Mierda? Sí. ¿No? Sí, claro. ¿Mierda? ¿O sí a todo? Sí a todo. Estaba soldado. Sí. No, no. Estaba. Estaba que podrás llegar aquí y camp. Hay gente aquí, hay gente. Tiene muchos boles. Tienen que estar aquí. ¿Dónde vamos a ir a la noche. ¿Vamos a ir a la noche? ¿Caste? Vamos a ir. Esta parece que es una habitación de la gente indígena de la antigüedad. Esta es una lugar de fuego. ¿Vamos a ir? Es un diseño Este es su jardín El jardín ¿Este es qué? ¡Mierda! Como en África, ¿no? Es un barro roveto con sopo de vaca sopo de vaca y tierra como cemento queda fino Sí Esa es la casa de mi abuela de vaca ¡Hasta luego! ¡Gracias! Este es un restaurante ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! Compaque Arby ¡Chao! ¡Chao! ¡Bye! ¡Bye! ¡Mierda! 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 Gracias.